El huetiripantu es un día sagrado para los mapuche, ya que es el día más corto del año, pero básicamente el día en que empieza a retroceder el invierno, alargándose las horas de sol hasta el solsticio de verano. Propiciando un nuevo año está determinado principalmente por el ciclo lunar, el cual controla la naturaleza, el tiempo, las lluvias, la vida animal y vegetal. Como asimismo tiene mucha relación con la vida mapuche, con su religión, filosofía, con su concepción de mundo, presente y futuro del pueblo, los cuales en su conjunto constituyen el mundo mapuche y nos explica nuestra realidad como tal. El mundo y vida mapuche está ligado con toda la naturaleza. El huetiripantu trata de muchas cosas, de varias partes, comenzando siempre con un yijipun y enseguida vienen las preparaciones que se hacen porque se hace el día 24 de junio donde se espera esto, igual como se hace la fiesta tradicional del año nuevo. Nosotros esperamos para las 12 de la noche para recibir esto donde las mujeres en sí se preparan con las comidas típicas de lo que es la ceremonia del huetiripantu y los hombres hacen también su otra parte que es tocar los instrumentos, se juega un juego de palina antes de... Lo principal es dar gracia por todo lo que durante el año recibimos, dar gracia y a la vez dar gracia por lo que estamos comenzando, o sea por el nuevo año que se va a comenzar. Es como el fin de una etapa y el comienzo de una, siempre de una mejor etapa. ¿Cómo ustedes ven esta pandemia, estos años que han sido complicados estos dos años y cómo cifran las esperanzas para este nuevo año que vamos a tener en un par de días más? Yo pienso que ha sido complicado para todos, todo lo que significa el tema pandemia, así como la otra parte vive todo esto que es complicado, nosotros como mapuche igual, pero hay una pequeña diferencia que no nos desesperamos tanto porque el mapuche tiene ciertas creencias que las deja ser libremente, esas creencias que por ejemplo cuando floreció la quila a nosotros nos dijeron, mi papá, que tiene cerca de 95 años, nos dijo, hija, viene una pandemia, florecieron las quilas, pero esto significa que nosotros nos tenemos que preparar y qué tan fuertes somos para poder lograr pasar esta pandemia. Es un aviso de la naturaleza para ver qué tan fuertes nosotros somos para lograr pasar esta pandemia. ¿Hay que estar atentos a las señales que nos da la naturaleza ustedes que viven acá en el campo? Siempre, siempre hay que estar atentos, sobre todo porque los adultos mayores, nuestros papás, los que tenemos nuestros papás todavía con nosotros, ellos siempre nos van a decir lo que ellos piensan y lo que ellos sienten. Y nunca hay que dejar pasar esos pequeños que a veces, o grandes consejos que nosotros sentimos, porque ellos son sabios, ellos vivieron siempre de la tierra, vivieron, se criaron. Nosotros tuvimos otras oportunidades, por ejemplo, ir a la ciudad, pero ellos vivieron acá y siguen con esa teoría de que lo natural va a ser siempre lo más importante. Hay mucha gente que ha regresado de las grandes ciudades, ha vuelto por un tema de la pandemia, vivir otra vez al campo con sus raíces, con sus familias. ¿Está como muy fuerte la tradición y ese orgullo de ser, por ejemplo, un pueblo ancestral como el pueblo mapuche? Siempre está, siempre está el orgullo de ser mapuche, el orgullo de... A mí una vez mi mamá me dijo, uno siempre puede irse muy lejos, pero va a volver de donde salió. Y yo me imagino y siento que toda esa gente que ha vuelto acá, ha vuelto por eso mismo, que sabe a mi madre, porque toda la gente al final vuelve del lugar donde salió. ¿Cuál es el significado principal de una ruca? El significado más importante es la unión, es el hogar. Los mapuches antiguos hacían todo conversado y la palabra siempre era ley. Y acá en la ruca era el tema de unión. No existían las casas, solamente la ruca. Y acá se hacían grandes acuerdos, grandes ceremonias y todo era en pos de la ruca. O sea, el fuego era la unión porque a través de eso se conversaba un mate. Y ese mate lo traspasaban en la gente que estaba uniendo y el humo es purificación. ¿Y qué es lo que esperan ustedes que venga desde el 24 de junio de este año en adelante? ¿Cuál es lo que ustedes desean como pueblo ancestral? Hay hartas cosas que quisiéramos todos, pero una de las cosas que nosotros siempre acá en comunidad, dar gracias por podernos reunir. Debo sentirme orgullosa de los lugares donde yo voy siempre, porque me dicen, su comunidad no suena mucho. Pero una de las cosas que hemos tratado, que aquí haya mucha unión, mucho respeto, que se valore al mayor, al más chico, al joven y que tengan todo lo mejor. Y lo mejor significa estar en paz, que se reconozcan nuestros derechos como pueblo ancestral, más que nada. Que se reconozca nuestra gente y que los respetos estén siempre para todos los lados. Veo que sientes una emoción muy profunda de recordar a tus papás que viven contigo. Sí, me emociona mucho, porque ellos llevan más de 60 años de matrimonio, cerca de los 70 más o menos. Y ellos siempre nos dijeron a nosotros como familia, respetar al mayor, al que se sigue y a los niños. Ser una familia unida. Me siento orgullosa por lo que han hecho mis papás en ese sentido, porque el mapuche es así. El mapuche es muy unido con su familia. Todas estas preparaciones parten de las enseñanzas que nos dejaron. El muday, la bebida que nos enseñaron a preparar nuestras madres, que es a base de trigo, se fermenta. Y esto es lo que se bebe el día 24 y 25 de junio, para compartir. Esta es la bebida con la que nuestros hermanos hacían sus celebraciones. Muday significa reunámonos, juntémonos. Esto, si bien es base de harina, trigo, huevo, los mapuches también rescataron otras culturas que se han ido asociando a nosotros. Entonces el pajarito es muy tradicional. El mote es un acompañamiento que nosotros siempre tenemos para las comidas. Porque el mapuche, aparte del yeguín kofke, que son las soba y pillas, era lo más cercano que nosotros teníamos. Era el elemento con el que primero se contó. Esto le llaman catutos. Catutos. ¿Y esto lo elaboran en base a qué? A trigo, cocido. Y esta vez, como es versión para el pichiqueche... Estamos hablando de los más chiquitos. Porque a los niños no siempre les gustan las cosas que nos gustan a los mayores. Para que los chicos, por lo dulce, puedan consumir. Y es con miel, porque es lo que nosotros tenemos, lo que la naturaleza nos entrega. Esto se prepara a base de gallina o gallo de campo. Es un cocimiento, un caldito. Aquí tenemos, pero pura energía. Energía. ¿Y eso lo puedes acompañar acá? Este es el pan con el que se acompaña este caldito. Y acá está el merquién, que es típico de nosotros, con lo que se puede acompañar el caldito o los catutos. ¿Tú te dedicas a esto de la comida, de preparar este tipo de elaboración de alimentos, con lo que significa la parte ancestral mapuche, Lucía? Sí, creo que soy una de las pocas personas de este loft que se ha dedicado a rescatar esto que ya se estaba perdiendo. Y entregándoselo a las demás personas para que ellos sepan de qué nos alimentamos. Que es muy importante ver que la naturaleza nos pone alimento, nos regala estas maravillas y nosotros tenemos que sacarle provecho. Usted como Lonco, don Pedro, me gustaría que nos pueda decir y nos pueda contar qué es lo que esperan ustedes, usted como Lonco, como autoridad acá dentro de la comunidad, de este nuevo año mapuche que vamos a tener. Bueno, yo como autoridad lo que más quiero es que seamos más unidos, por la paz voy a decir, por la paz de todo el mundo, me decía, y que haya prosperidad. ¿Cómo podemos lograr una paz verdadera? Yo creo que escuchando a las personas, ser tolerantes, más que nada escuchar a las personas. Y saber entenderlo, no ser tan rebeldes, por ejemplo. Eso, pero necesitamos la paz de todo el mundo. Lo que nos ayudamos a decir, nos encontramos en el maravilloso. Lo que nos ayudamos a hacer de todo el mundo. Lo que nos ayudamos a hacer de todo el mundo. No, 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 no. No, 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 no. Diferentes componentes que conforman el universo y una clara concepción del Gran Nehuen, o energía viva que rige el cosmos. Ya 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 Gracias por ver el video.